A propósito de ese tema, damos la bienvenida al doctor Alberto Campónico, quien es médico intensivista y además investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor, buenos días, bienvenido a nuestro espacio de comunidad. Buenos días, un saludo para ustedes y deseándoles una feliz Navidad para todos los que componen lo que es este canal, que pertenezco a la universidad también, y también a todas las personas que nos escuchan y nos ven en esta señal. De igual manera para usted, doctor. Sí, efectivamente, el incremento de casos, o sea, lo hemos visto primero de 320 a 1.800, de ahí bajó a 1.720 y ahora 1.400. Es verdad, no es la explosión de casos que hubo el año pasado, en diciembre, enero y febrero. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que ya son cuatro meses previos que no habíamos utilizado mascarillas. Y eso y aparte de eso, algunas personas habían completado generalmente el esquema de tercera dosis. Muy pocos con cuarta dosis, pero tenemos la ventaja, por un lado, que la cepa que está actualmente es el ómicron. Es decir, no es una cepa nueva, son variantes nuevas, eso sí que se combinan y están dando algo de problema, pero no es una cepa nueva. Entonces, es una cepa que ya el año pasado estuvo debilitada en relación a las cepas anteriores y, por lo tanto, son personas puntuales las que van a UCI o las personas que van a hospitalización. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen linfoma de Hodgkin hospitalizada con COVID o sus vacunas, dos vacunas o tres vacunas. Tengo pacientes que han tenido HIV o tienen lo que es HIV y están hospitalizados. Pacientes con anemia bolígica autoinmune o pacientes que pasan los 80 años y no tienen una dosis completa de vacunas o no se han vacunado para nada. Entonces, son pacientes que son casos puntuales, ya diabéticos, hipertensos, casi no se hospitalizan, salvo sus excepciones, ¿verdad? Pero es importante saber el hecho de que en estos momentos se vuelve a aplicar lo que es la mascarilla y si usted tiene una reunión navideña, es importante que realice un hisopado antígeno a las personas que van a ir o, si una persona tiene sintomatología respiratoria, no asistir a una reunión navideña. Doctor Campónico, usted dijo dos cosas que me llaman la atención. Recuerdo que el año pasado, más o menos por esta fecha, circulaba el Omicron ya en el mundo y también, pues, ustedes los especialistas ya se anticipaban a que venía una ola de contagios y así pasó en el mes de enero cuando pasamos las festividades de Navidad y fin de año. Ahora sigue circulando Omicron. Es decir, entonces, que podríamos decir que el COVID está prácticamente circulando en el país, sin embargo, ¿está controlado? Bueno, controlado no lo está en toda la extensión porque, lo contrario, no tuvieramos un incremento de casos ahora a pesar de que ahora ha apujado. Pero tampoco debemos bajar la guardia porque recordemos que ahora, en estos 15 días que vienen, generalmente vienen muchas personas de fuera del país y vienen, probablemente pueden algunos portar lo que es el virus. Entonces, y aparte de eso, es el hecho también de que hay mucha gente circulando en la calle y en centros comerciales, algunos no usan mascarilla, etcétera. Y yo considero que si usted va a ir a un lugar que es muy concurrido, ya sea un concierto, ya sea una reunión, etcétera, o va a la bahía o al centro comercial, debe de utilizar la mascarilla KN95 para tratar de evitar contagios mayores. Doctor Campónico, tenemos un problema con la comunicación con el médico intensivista que nos acompaña en esta mañana, si producción nos confirma, si podemos retomar el diálogo. Lo importante es, como decía el doctor Campónico, tratar en lo posible de usar mascarilla siempre en lugares cerrados. Y obviamente, pues si uno está, quizás, haciendo compras, como suele pasar en estas fechas, asimismo tener mucha precaución. ¿Me confirman si podemos retomar el diálogo junto al doctor? Doctor, y también usted mencionaba, hace unos minutos, de que es importante tener el esquema completo de vacunación. Al decir esto, ¿sería la primera o segunda dosis o nos referimos ya a una cuarta dosis? Bueno, yo considero lo siguiente. Si hay personas que tienen tres dosis, sería bueno mejorar su sistema inmune y esperar lo que es la vacuna bivalente, que ya el próximo año está aquí, probablemente por febrero o marzo. ¿Qué diferencia entre las vacunas que tenemos actualmente? Que son solo de la cepa de Wuhan, de la cepa original, mientras que la vacuna bivalente es una mezcla de la vacuna de Wuhan, la cepa original, más la cepa del ómicron. Con todas sus variedades. Es decir, cubre mucho más, en primer lugar, y aparte de eso, de que cubra mucho más, es el hecho de que da un mayor tiempo de inmunidad. Siete, ocho meses, probablemente, y es una inmunidad mucho más fuerte. Es decir, cubre varias cepas, evita que la persona se enferme o vaya a una hospitalización a UCI, y por otro lado, la inmunidad es más duradera. Entonces, yo considero que si ya las personas se han vacunado una tercera dosis, se podría esperar hasta ese entonces, pero si una persona solo se ha vacunado las dos primeras dosis, definitivamente tiene que ponerse la tercera y esperar lo que es la vacuna bivalente. Y mientras tanto, tomar las medidas correspondientes, como yo le decía, la mascarilla KN95 en lugares concurridos, los del equipado antígeno, y también evitar muchas reuniones. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nosotros podemos tener un incremento importante ya en enero de los casos. En estos momentos, está un poco, que sube, que un poco baja, y la expectación más es para adultos mayores, personas inmunocomprometidas, y personas que no tienen un esquema completo de lo que es la vacunación. Y eso incluye no tener, por lo menos tenerla hasta una tercera dosis. Doctor Campón, y con lo que respecta al tema de vacunas, en la zona del circuito que comprende Guayaquil, Durán y San Brondón, que es el circuito 8, se ha inmunizado a cerca de 20 mil personas para la influencia, y también para otros virus que están circulando, como la gripe, y también virus, justamente, que tienen problemas respiratorios. En este caso, ¿ayuda en algo a minimizar, quizás, la sintomatología de un SARS-CoV-2? Sí, yo considero que sí. Mire, yo considero que ahora más niños están afectados por la influencia que el COVID. Yo le digo un ejemplo, por ejemplo, está en una casa, varios adultos tienen COVID, el niño no lo tiene, pero va a la escuela este niño, y se contagia por los compañeros, tienen tos, etc., y se contagia de influencia. Yo considero que el colocar la vacuna de influencia es muy importante. ¿Por qué? Porque usted puede tener COVID e influencia al mismo tiempo, en el mismo paciente, y estas pacientes sí se pueden complicar. Entonces, efectivamente, el esquema de la vacunación más lo que es la influencia. Inclusive, hay lugares en los cuales le colocan las dos al mismo tiempo, que no tiene ninguna contraindicación. Ponerse la vacuna de influencia del COVID el mismo día. Y, por otro lado, considero que no solamente esperar que los niños vayan al centro de salud, sino que hayan camiones rodantes, que hayan formas de poder visitar las escuelas, poder visitar los colegios e inocular a los niños antes que les dé la influencia, porque es una influencia A. Hay H1N1 circulando, hay H3N2 circulando, que pueden dar neumonía. Pueden dar mayores complicaciones, una endocarditis, una meningitis, y lo cual lo podemos evitar simplemente vacunando. En lo que respecta a la vacuna neumonía 23, doctor Campoónico, hay muchas personas de la tercera edad que, obviamente, por su edad, se aplican esta vacuna. ¿Esta también podría, quizás, en algo ayudar a minimizar la sintomatología e incluso la muerte del COVID? Sí. El neumonía 23 se utiliza en niños menores de 5 años y en adultos arriba de 65 años, prioritariamente. Eso no significa que a cualquier edad no se puede tener una neumonía por neumococo. Es decir, a cualquier edad puede haber, pero son los extremos en los cuales puede haber una mayor complicación hacia lo que es una neumonía por neumococo. El virus insiste al respiratorio, que es el de los niños hasta los 2 años de edad, también les puede producir lo que es una neumonía. Entonces, hay que tener en cuenta eso de ahí. Y, por otro lado, el hecho de que las personas arriba de 65 años pueden tener neumococo, pueden tener al mismo tiempo influenza y COVID, o dos de ellas, o tres de ellas. Entonces, sí es importante esta vacuna, a través del tiempo se la ha colocado en los adultos mayores y en los niños. O sea, se debe de seguir colocándolas. Miren que quizás por el hecho de enfocarnos en la vacunación del COVID, por otro lado, ha habido casos de lo que es toferina en Babaoyo, por ejemplo, unos 12 casos. Ha habido casos de sarampión, por ejemplo, en Ibagura. Y hemos tenido también gripe aviar, bueno, hubo en una persona. Pero bueno, la ventaja de la gripe aviar es que no se puede pasar de persona a persona, generalmente. Sino que al estar en contacto con animales, pero por eso se sacrificó 180 mil aves. Entonces, definitivamente yo considero que nosotros, claro, tenemos que tener el esquema de COVID, pero también debemos, no debemos descuidarnos ni de la influenza ni de lo que es el neumococo, precisamente en personas mucho más arriba de 65 años. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Como les digo, un saludo a todo lo que es la universidad, a ustedes en el canal. Y les deseo una feliz Navidad en unión de todos sus familiares. De igual manera para usted, doctora. Este fue el diálogo con el doctor Alberto Campoónico, quien es médico intensivista y además docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.